Una vez más, las lluvias de las últimas horas demuestran lo vulnerable que es nuestro país tras registrarse inundaciones en calles, viviendas, deslizamientos de tierra y desbordamiento de quebradas y ríos. Un préstamo y otra donación que suman los 26.14 millones de dólares provenientes del programa KFW de Alemania podrían ayudar a intervenir estos estragos, pero la falta de su rectificación en la Asamblea Legislativa pone en riesgo estos fondos. Todavía no hemos tenido respuesta por parte de los diputados de la Asamblea Legislativa. El primero de octubre el gobierno de Alemania envió una nota en la cual nos está pidiendo que se hagan las modificaciones respectivas. ¿Por qué? Porque ellos han dado este financiamiento y donación en diferentes años anteriores a diferentes instituciones y esta vez les parece extraño que la ratificación se haya dado de esta manera, con ciertos requisitos y condiciones. Ellos lo que están pidiendo es que se hagan las modificaciones tal cual se aprobaron en el contrato de préstamo. El titular del Ministerio de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, informó que en julio de este año los legisladores aprobaron el contrato, pero ratificaron lo contrario, por eso el gobierno alemán no puede entregar los fondos. En diciembre del año pasado se aprobó y se firmó un contrato de préstamo por parte del Ministerio de Hacienda y por parte del gobierno de Alemania y este se ratificó hasta en julio de este año, pero lo que pasó es que se aprobó una cosa en el contrato y se ratifica lo contrario y eso ha generado inconvenientes que el gobierno de Alemania no puede destinar los recursos, entonces no podemos tampoco comenzar a ejecutar las obras ni pedir asignación presupuestaria. Por otra parte, lamentó que el fin de semana la ciudad de San Miguel se inundara cuando se firmó un contrato con las autoridades municipales para el mantenimiento del sistema de drenaje acordado en 2017. Ahora el caso está en manos de la Fiscalía. Tienen los 4 millones de dólares y la alcaldía de San Miguel tenía como contrapartida 1.5 millones de dólares. Lo que nos parece extraño a nosotros, uno es por qué no se han hecho las obras y dos, ¿dónde está ese dinero? Es decir, si no se han hecho las obras, ¿qué hicieron con el dinero? En total, las autoridades del Ministerio de Obras Públicas contabilizan 22 derrumbes en diferentes puntos de las carreteras al Puerto de la Libertad, Litoral y Panamericana. Además, la formación de seis cárcavas que ya están siendo intervenidas. Nelson Quinteros, Noticiero Hechos.